Se ha encontrado una nueva especie de dinosaurio real. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Hace poco unos paleontólogos mexicanos descubrieron esta nueva especie de dinosaurio y lo han denominado como el Acholf Kassairus, un Tiranusaurus rex pequeño. Ahora te voy a enseñar una foto de uno de sus huesos, pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de este dinosaurio matando a dos personas. Este es uno de sus huesos.